Durante las fechas navideñas se puede llegar a presentar lo que se conoce como trastorno afectivo estacional o también denominado como depresión decembrina navideña o blanca. Por tal motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán orienta sobre esta afección y cómo identificarla. El doctor Jesús Ángel de la Luz, médico psiquiatra, indicó que esta condición puede presentarse durante estas fechas debido a diversos motivos. Por ejemplo, la gente suele percibirse con más susceptibilidad emocional ante diversas situaciones como rupturas amorosas. Además, durante esta temporada, la disminución de la luz solar captada por el organismo disminuye los niveles de serotonina, sustancia química responsable de mantener en equilibrio en el estado de ánimo. Entre los principales focos de atención para detectar este trastorno afectivo son el registrar de manera constante y por un periodo de más de dos semanas sensaciones de tristeza, pérdida de capacidad para disfrutar, fatiga e irratibilidad o insomnio. En el caso de requerir mayor información u orientación sobre la depresión decembrina o para seguimiento especializado, el Seguro Social cuenta en sus unidades y hospitales con personal especializado en trabajo social, psicología y psiquiatría, quienes pueden evaluar cada caso y brindar los tratamientos requeridos. Algunas recomendaciones que podrían ayudar en algunos casos a controlar este tipo de emociones y sensaciones, pero que no sustituyen la atención de un especialista, son tener espacios con luz y realizar paseos al aire libre, evitar consumir alcohol o alguna otra sustancia dañina para el organismo, cuidar su alimentación, pues al consumir mucha azúcar también provoca una disminución de la serotonina y esto afecta nuestro estado anímico. Mantener una buena higiene del sueño, es decir, establecer un horario para despertar y dormir, intentar pasar tiempo con personas que lo ayuden a mantener un estado anímico alto y no olvidar solicitar apoyo o recurrir a especialistas en salud mental, ya que una atención oportuna permite evitar complicaciones. Finalmente, el especialista señaló que la depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida, es decir, en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Si la persona afectada no tiene el deseo de acudir, es recomendable que los familiares estén atentos a los cambios de ánimo y también busquen orientación. Con información e imágenes de Alejandro Briseño, Noti 13.